los pulpos son de los animales que atraen mucho a las personas y mientras más uno los estudia, descubriendo todo lo que es sus hábitos, habilidades, su anatomía o cualquier cosa que conlleve su presencia, los vuelve más llamativos y atractivos, las diferentes especies de pulpos pueden variar mucho entre sí, pero comparten la característica en la región que podemos denominar cabeza, es donde están desarrollados gran parte de los órganos y sistemas para poder contenerlos, por ejemplo las largas porciones de los intestinos forman un ensanchamiento denominado joroba visceral, otra característica es que cuentan con 8 tentáculos muy sensibles y ampliamente flexibles, característica de muchos cefalópodos de este orden, cosa en donde se encuentra el pulpo flapjack. este espécimen ha tenido reportes de avistamientos muy variados, como en los estados unidos a japón, pero es muy probable que su distribución sea mucho más amplia, recorriendo las costas de otros países, creando un semicírculo en el océano pacífico. sus avistamientos son raros, debido a que se encuentran a profundidades de 350 a 560 metros de profundidad, localizados en los lechos marinos entrando en las criaturas abisales de los océanos. pertenece al género o pistoteutis, que son pulpos que desarrollan dos pliegues alargados en la cabeza, que se asemejan a orejas, además de tener un aspecto aplanado. son pulpos pequeños creando un manto con sus tentáculos de un máximo de 20 centímetros y por sus tamaños su peso no debe de ser mayor a unos cuantos cientos de gramos. su cuerpo blando cuenta con una tonalidad desde transparente a rojo obscuro, su consistencia es muy similar a tocar algo gelatinoso, mientras cuando se mueven forman una especie de paracaídas, esto porque una porción de todos los tentáculos están unidos por una membrana. sus ojos se describen como grandes, en sus branquias cuentan con 7 láminas primarias en cada lado, esto por la escasez de oxígeno que se empieza a generar por la profundidad y cuentan con un pico en la porción ventral para su alimentación. sus tentáculos los cuales están recubiertos por ventosas en la porción ventral, mientras más distales son estas de menor tamaño serán, donde se estima que cada uno tiene un número de 32 a 39 de porciones succionantes. para nadar mueve sus aletas craneales en conjunto con un movimiento de sus tentáculos para desplazarse, pero aparte de esto su movimiento lo realizan con la expulsión de agua por su embudo queso balado, donde al respirar por sus branquias para eliminar el agua de su cuerpo, lo pueden hacer cuando necesitan propulsarse para desplazarse de manera más rápida, llegando a intercalar entre las 3 formas o usarlas al mismo tiempo. nadan en aguas profundas de temperaturas de 4.6 a 5.8 grados centígrados y se les ha visto solitarios, pero esto no significa que no lleguen a interactuar entre sí, solamente que aún no se ha visto, se sabe que se alimentan de pequeños peces y crustáceos de tamaño pequeño. se desconoce mucho su reproducción, se sabe que van desobando mientras se mueven, no dejándolos juntos, mientras el macho o diferentes de ellos, van fertilizándolos en el fondo marino, llegando a bopocitar hasta 1500 huevecillos que se van desarrollando lentamente, teorizándose que llegan a desobar por varios años continuamente. se ha contemplado que las larvas o juveniles se posicionan a niveles superiores de 200 metros, mientras van madurando lentamente se recorren a profundidades más altas. su promedio de vida es desconocido, pero se piensa por medio de comparación su hábitat frío y su metabolismo que llegan a ser muy longevos, siendo presas de peces abisales grandes o de otros moluscos, no se ha estipulado ningún rango de peligro de extinción y sus estudios son muy limitados por la dificultad de ser estudiados a tales profundidades, pero por medio de la pesca comercial de profundidades, se ha comenzado a investigar más a este espécimen, mientras que algunos acuarios cuentan con algunos especímenes que son iluminados por luces rojas, ya que este color no es percibido por sus globos oculares y crean la ilusión de estar en sus profundidades, así previniendo su estrés llegando al punto de que se han reproducido. una especie desconocida y muy poco estudiada por las limitantes que infiere el fondo de los océanos, pero poco a poco se van estudiando más de estos cefalópodos, que sin lugar a duda presentan una apariencia de lo más curiosa, eso es el pulpo flapjack. espero el vídeo haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta, si conoces a alguien que le pueda gustar compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte si te gustan los animales, si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo no dejes de hacerlo en la caja de comentarios, además si eres muy fan de este canal activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los vídeos. les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas, en facebook subo algunos vídeos y cosas interesantes por ese medio, en instagram publico fotos de cosas interesantes y en twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este vídeo. también cuento con una página de patreon, donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido, podrás ver la recompensa que más se te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. para todas las personas que no entiendan el español, les recuerdo que podrán disfrutar de todos los vídeos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. no dejes de pasar por mi canal citygamer, donde subo gameplays, personajes de comics y técnicamente cualquier idea que se me ocurra para hacerle un vídeo. muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!